Estas son las noticias más destacadas en elimpulso.com La recolección de 4,2 millones de firmas para activar un eventual referendo revocatorio contra Nicolás Maduro se realizó este miércoles en Venezuela, pero los impulsores del proceso afirmaron que las limitaciones impuestas por el ente electoral impiden alcanzar el objetivo. La jornada de recolección arrancó desde temprano, pero en las siguientes horas se notó poca afluencia de personas en los puntos instalados para firmar. En Caracas, en varios de los centros se veía más presencia de militares resguardando los puntos que de electores. La misma situación se repitió en otras regiones del país, según reportes de usuarios a través de la red social Twitter. Luego de un proceso de auditoría, se espera que el CNE anuncie el 13 de febrero si se logró o no el número de firmas para activar el revocatorio. Sobre este mismo tema, en Lara se pudo notar que durante la jornada de recepción de voluntades, los centros visitados por el Impulso.com lucieron desolados. Tal fue el caso de la Unidad Educativa Colegio San Pedro, ubicado en la parroquia Concepción, al oeste de Barquisimeto, y la Unidad Educativa Nacional Pastor Oropesa de la capital larense. Entre tanto, el movimiento venezolano por el revocatorio Capítulo Lara denunció a las afueras de la Oficina Regional del CNE, que durante este miércoles se presentaron numerosas irregularidades. Además, acusaron al Poder Electoral de violar su propia normativa al irrespetar los lapsos y procedimientos establecidos para la recolección de firmas. Por su parte, César Pérez Vivas, quien encabeza el movimiento de venezolanos por el referendo revocatorio Mover, aseguró este miércoles que es imposible lograr la meta de 4.200.000 firmas requeridas para activar este mecanismo constitucional debido a, entre otras cosas, al bajo número de centros habilitados para tal fin. En este sentido, acusó a Nicolás Maduro de atentar contra el derecho de los venezolanos a revocarlo. En regionales, el director regional de Salud, Dr. Javier Cabrera, afirmó que en Lara se ha registrado un incremento de contagios de COVID-19 debido a la variante Omicron. De igual forma, manifestó que es fundamental analizar las cifras y el comportamiento del coronavirus en Venezuela y anunció que en la entidad fueron confirmados 49 nuevos contagios comunitarios. En otras informaciones, un total de 1.348 conflictos laborales contabilizó en toda Venezuela durante 2021 el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical de INAE-SIN, un número similar al de 2020 cuando se registraron 1.350, aún en el contexto de pandemia y restricciones a la movilidad en todo el país. En efecto, en diciembre se registraron 131 manifestaciones de inconformidad laboral, siendo el sector de las comunicaciones el que copó el 18% del total, luego del área de la salud, que concentró el 27%. De esta manera, finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quienes tuvimos el placer de acompañarlos, Enrique Suárez y Luis Miguel Rodríguez en la edición de Victoria Peña. Seguiremos informando.